De Franz Kafka, el silencio de las sirenas Para protegerse de las sirenas, Odiseo se taponó los oídos con cera y se hizo encadenar al máster. Lógicamente, todos los viajeros antes que él, excepto aquellos a los que las sirenas atraían ya desde la distancia, podrían haber hecho algo parecido, pero todo el mundo sabía que hubiera sido en vano. El canto de las sirenas lo traspasaba todo, hasta la cera, y las víctimas de su seducción habrían hecho saltar, en su apasionamiento, las cadenas, el mástil y cualquier otra cosa. Sin embargo, Odiseo, aunque había oído hablar de ello, hizo caso omiso, y confiando plenamente en el puñado de cera y el manojo de cadenas, puso rumbo hacia las sirenas, bufanándose ingenuamente de su truco. Pero resulta que las sirenas tienen un arma aún más terrible que su canto, su silencio. Cabe imaginar, aunque nunca ha sucedido, que alguien pudiera escapar a los efectos de su canto, pero los de su silencio jamás. Nada terrenal puede resistirse a la sensación de haber sido capaz de doblegarlas y a la consecuente soberbia que lo arrolla todo. Y en efecto, cuando llegó Odiseo, aquellas formidables cantoras no cantaron, fuera porque creyesen que ante tamaño rival no había otra arma posible que el silencio, fuera porque, al contemplar la felicidad en la cara de Ulises, que no pensaba en otra cosa que el hacer y las cadenas, se olvidaron por completo de cantar. Sin embargo, Odiseo no oyó su silencio, si puede decirse así. Creyó que cantaban, pero que él, al estar protegido, no las oía. Al principio las vio por un momento arquear el cuello y respirar hondo. Vio sus ojos arrasados en lágrimas y sus bocas semiabiertas, pero creyó que todo eso formaba parte de las áreas que sonaban a su alrededor sin ser oídas. Pronto, sin embargo, su mirada se fijó en la lejanía y se tornó impermeable a todo aquello. Fue como si las sirenas desaparecieran para él, y justo cuando las tenía más cerca, las perdió completamente de vista. Mientras tanto ellas, más bellas que nunca, se estiraban y contorsionaban. Dejaban ondear al viento sus estremecedoras cabelleras, que extendían las garras abiertas sobre la roca, y ya no pretendían seducir, solo apurar hasta el límite el fulgor de los grandes ojos de Odiseo. Si las sirenas tuvieran conciencia, habrían quedado aniquiladas, pero al no tenerla, sobrevivieron, aunque eso sí, Odiseo se les escapó. Por lo demás, hay quien añade un detalle a esta historia. Se cuenta que Odiseo era tan astuto, tan ladino, que ni siquiera la diosa de lado podía penetrar en su interior. Y quizá, aunque esto es difícil de entender para una mente humana, sí se dio cuenta de que las sirenas guardaban silencio, pero para escudarse, fingió, de cara a ellas y a los dioses, lo que acabamos de contar.